y qué pasa chavales estamos aquí en un nuevo vídeo en el día de hoy estamos de vuelta con life after y bueno en el día de hoy ustedes se preguntarán iván qué vas a hacer pues si es muy fácil hoy vamos a subir la casa al nivel 4 sí sí vamos a subir la casa al nivel 4 ya tengo todito preparado así que vamos a subirla ahorita mismo y tengo otras cositas preparado que la tengo aquí en la mochila pero lo primero vamos a subir la casa al nivel 4 y luego les enseño bueno aquí están viendo que tengo todos los materiales que pedía y todo eso vamos a subirla al nivel 4 esperamos un momentito que eso se crafte mientras les estoy enseñando lo que tengo aquí en la mochila aquí en la mochila tengo unos planos para que he reclamado de una máquina lo he comprado y bueno vamos a usarlos para aprender a hacer todo esto que lo puse en todo fuera de cámara para aprender algunas cosas ya que estábamos aquí y bueno aquí nos dieron no sé qué es esto pero bueno bueno ya amigos vamos a ver todo eso vamos a primero aprender todito esto aquí tenemos para hacernos una nueva un nuevo traje ya y aquí tenemos para proteger nuestro de nuestra casa por alrededor para que no nos venga zombies y bueno ahora sí ya se ha creado la casa al nivel 4 la reclamamos aquí y vemos todo lo nuevo que podemos hacer y nos da la opción de construir una 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 nueva camisa y acá en el otro lado hay ahí aquí tenemos en la otra máquina para construir algunas cosas más algo unos planos que nos dieron aquí como por ejemplo flores y ya mesa cama etcétera vamos a construir unas que otras cosas de eso y también para lo que han sido un poquito más observadores en el capítulo anterior que fue un capítulo que no estuvo muy preparado pero bueno vieron que esto de aquí ya lo construir fuera de cámara y se preguntarán por qué no termino y la construido la casa mucho más grande porque te estoy esperando para hacer esta parte también más grande y así poder hacerla todo más grande sino que como no tengo dinero o oro por eso no puedo aquí me faltan necesito mil creo que son necesito mil de oro y no tengo así que ya me falta un poquito estoy reuniendo y cuando lo tenga pues compraré esta parte del piso o la limpiaré esta parte de aquí no sé cómo se dice y bueno ahora sí vamos a ver lo que nos dieron de opción para construir cosas nuevas y aquí estamos viendo a ver nos dio la opción de construir todo esto que están viendo aquí o tenemos para construir un nuevo tipo de ladrillo pero eso para en el nivel 5 ya nos desbloquearon una nueva cosa para cuando subamos la casa al nivel 5 bueno aquí tenemos algunas cosas que nos están pidiendo esto creo que es el marco de una puerta para no ser puerta como tal sino que por ejemplo hacer una salida de un solo sin puerta al balcón creo que es y bueno y necesitamos piedra y ladrillo vamos a ver si que podemos construir eso bueno nos metemos en en esta máquina para construir el ladrillo que supongo que es aquí bueno no me he equivocado hay nuevas cosas el ladrillo se construye en esta máquina de aquí y vamos con la construimos lo que podamos sólo podemos tres y tablas que eso sí tengo bastante madera pero lo que casi no tengo es esa cosa de ramitas que sólo tengo un poco y así bueno ya he construido un poco de maderas y ahora vamos a ver si que podemos construir ya por lo menos una de de estas de como que se llama de marco de puertas para poder hacer nuestro balcón que no lo voy a hacer todavía aquí tenemos este balcón que sólo es para un balcón citó pero también tenemos un poco para hacer balcones más largos no sé si que me entienden pero bueno aquí tenemos para esto creo que es el techo para el de la casa porque yo no le tengo puesto techo yo no más le tengo puesto como un piso y bueno necesito hacer un hueco por aquí y subirme la parte de arriba con una escalera y esta escalera también la voy a cambiar y voy a cambiar esta parte de aquí abajo estos cofres de aquí porque hay una nueva escalera vamos a ver si que la podemos hacer a ver dónde está esa escalera está aquí voy a ver si que la puedo hacer para ponerla y ya no estar subiendo de esa manera sino que en forma de caracol que creo que ocupa un poquito menos de espacio no estoy seguro pero diría yo que sí bueno para eso necesitamos tablas y las tablas están crafteando y bueno vamos a esperar que las tablas se craften y en vez de hacer eso que les dije vamos a hacer mejor la escalera ya que esas cosas no lo vamos a utilizar ahorita pero en un próximo episodio o más tarde o en este mismo episodio si se me da la gana pues comienzo a desbaratar un poco y me pongo a poner ese marco para el balcón no estoy seguro si que es eso pero bueno yo digo que sí porque porque el otro marco de puerta es diferente bueno ponemos aquí esta tablas y falta craftear la escalera y va a poner la escalera ya y aquí está aquí está la escalera hostia aquí y la crafteamos sólo necesitamos una escalera esperamos que se crafte y vamos a ver si que podemos quitar esta escalera de aquí vamos a eliminar y la eliminamos confirmamos y listo ahora tenemos que poner la escalera aquí para eso necesito mover también estas cosas de aquí supongo así que la ponemos por aquí y listo ahora vamos a coger la escalera supongo que está crafteada y la cogemos y la vamos a poner listo vamos aquí a ponerla ahí hostia es grande pensaba que iba a ser un poquito más chiquita que me cuesta ponerla a ver a la mesa me estorba tengo que quitar esta mesa y la silla vamos a quitarla de aquí vamos a poner esta escalera aquí porque no sé por qué no se puede poner la escalera vamos a ver esta escalera está dañada o que que no puedo ponerla y bueno vamos a ver si que podemos hacer otra cosa porque no puedo poner esa escalera y bueno no pasa nada vamos a craftear esa escalera no ya vamos a craftear otra cosa porque no no puedo craftear eso pues no sé qué es esto vayas creo yo que se paredes no no vamos a craftear otra cosa que sea más guay chavales vamos a craftear las paredes al nivel 2 por lo menos a una una pared para poderle poner a una pared claro vamos a ponerle ahí y vamos a ver qué más crafteamos no sé o para hacer yo que sé un techo ya será que hacemos un techo pero para eso necesito una escalera así que necesito craftear una escalera para subir a la parte de arriba la crafteamos y tenemos que sacar esta parte de aquí o la ponemos hacia acá no sé pongámosle hacia acá aunque porque ya no quiero dañar esa parte de allá así que dañemos esta de aquí aunque está aquí hasta el nivel 2 pero ya no tengo que estar moviendo otra vez esos cofres así que ahí lo dejamos y vamos a coger la escalera que supongo que está no ya está crafteando pero mientras se craftea vamos a subir por lo menos la parte de esta de aquí de la puerta vamos a subirla al nivel 2 al nivel 2 vamos a ponerla ahí toma guay vamos a poner hasta aquí y el marco supongo que ya se queda así el color no me gusta mucho pero bueno ahí pasa pasa y luego puedo subirla a nivel más alto no sé si que se puede pintar las paredes pero parece que sí he visto que sí se la puede pintar así que más de más adelante veré y ahí está bueno este es la casa al nivel 3 y aquí ya ya es más dura que se dañe no no sé cuánta vida tiene un puñetazo tiene 400 de vida y 20 de escudo listo ahora vamos a coger la escalera que ya está lista y la vamos a poner y cogete listo le vamos a poner por aquí escalera está o está como más guay no es que no le he subido al nivel de nivel bueno ahí está es la básica parecía que era más guay pero no ha sido la primera la primera la más turrita y listo ahora sí aquí vamos a eliminar esta parte de aquí y vamos a hacer el techo creo que ya lo puse a hacer si escuchan un animal por por ahí pues les pido disculpas y bueno si no lo escuchan por mejor vamos a craftear el techo el techo es un techo el techo el techo este este techo de aquí creo que es nuestro de quien es de como para una hacer una punta vamos a craftear esquinera se está aquí es una esquinera diga no me falta tabla vamos a crear cierta ano aquí me hace craftar las tablas vamos a creación un poco más de tablas listo podemos craftear hasta cinco tablas esperamos que se crafte primero dijimos que íbamos a craftear dónde está está de aquí o está está aquí vamos a craftear los dos por si acaso a no puedo me faltaría cinco tablas más que para eso necesito una ramita bueno ya está ya está esto de aquí vamos a ver si que podemos ponerlo y construir por lo menos una parte cita del techo vamos a ponerla por aquí la cogemos giramos y vamos a ver si que se puede poner porque al parecer está complicado esto de poner creo que necesitamos poner una tabla por debajo porque miren aquí si se queda si necesitamos poner una tabla por abajo un suelo así que vamos a craftear no no podemos ponerla en la esquinera de acá vamos a ponerla aquí vamos a ponerla aquí vamos a ponerla aquí a ver giramos giramos ponemos en la parte de aquí como pongo eso de ahí más allá y aquí como sea donde está vamos a ver por fuera porque creo que si la puse bien así que vamos a verla vamos a ver por fuera y si está bien puesto el techo pero así tenemos que poner en todas las esquinas supongo que está bien vamos a verlo vamos a ver si que desde aquí puedo poner esta escalera de caracol escalerita escalerita oh ahí me pero está chueca la puse chueca esta escalera bueno por lo menos ya hemos puesto esta esta media bugeada esta escalera ahí estamos brincamos acá y el techo está bien puesto parece listo así tenemos que hacer más techos para poner todita esta parte de aquí poner a me he caído vamos a subir otra vez subimos por aquí y esta escalera de aquí tengo que volverla a poner bien y a ver si que fuera de cámara pongo la parte de la escalera de abajo pero está como rara no te deja subir muy bien no sé no sé si que la dejaré y bueno aquí bien que está muy bonito que esto le pone esto está la parte del techo aquí arriba y también como tengo que poner la parte de aquí afuera pues va a quedar más guay porque la casa va a ser un poco más amplia aunque ahí no era ponerla porque a la final de ahí la voy a quitar así que no sé tengo que cambiarle el lugar a ponerla para allá a la punta de allá y allá la voy a poner un poco más acá y luego esta parte la voy a ampliar un poco más como ven aquí que sería más o menos ampliarla hasta aquí y bueno voy a dejar el episodio hasta aquí espero que les gustó y nos vemos en la próxima chao chao